Me gusta ser una bola, 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 eh, oh, ah Bienvenidos al Tornillo, el microespacio feminista de la tuerca. Hoy vamos a hablar del periodismo machista. Según la RAE, periodismo es captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Vamos a dar unas lecciones de cómo se hace periodismo machista. Esta semana, tres mujeres han sido asesinadas y una cuarta ha quedado en coma en un solo día, en cuatro casos de violencia machista. Estas son las portadas de los principales periódicos al día siguiente. Primera norma del periodismo machista. Las mujeres no estamos. Tres mujeres asesinadas en un solo día y al día siguiente esto es el espacio que nos dedica el país. Tres mujeres asesinadas en un solo día y no salimos ni en el periódico. Eso te hace sentir persona, ciudadana, libre. Segunda lección de periodismo. Cuando estamos, ¿cómo estamos? Porque en las dos noticias que os hemos enseñado y en todas las publicadas ese día, se hacía siempre referencia si las mujeres habían denunciado o no. Como si tuviéramos la obligación de adivinar quién nos va a asesinar y ponerle una denuncia primero. Pasivas. Somos pasivas hasta para morirnos. Aparecemos muertas, fallecemos en manos de nuestra pareja, nos morimos a causa de una paliza, pero nunca nos asesina un hombre. Porque la palabra asesinar y la palabra hombre desaparecen en el periodismo machista. Esta es la portada del correo dos días después del asesinato machista cometido en Bilbao. Además de culpables y pasivas, las mujeres somos casos. Lejos de presentar la violencia machista como la expresión más brutal de un sistema de dominación que nos afecta a todas las mujeres todos los días, los asesinatos machistas son el caso. Y para vender casos, los detalles insignificantes y morbosos sobre la vida de la víctima son lo que importa. Y para eso están esas fuentes periodísticas de gran rigor, los vecinos y las vecinas. Como también estamos sometidas al juicio público, incluso cuando nos asesinan, en el correo se dedican a explicar que los vecinos y vecinas opinaban que esta chica era muy buena, que parecía muy feliz con su novio y que nunca ha notado nada raro. La violencia machista está tan normalizada en nuestra sociedad que incluso el día que tres mujeres son asesinadas nos preguntamos qué habrá pasado, qué les habrá llevado a ellos a hacer. La periodista del correo lo tiene muy claro. El origen del fatal desenlace es que ella quería romper con él. Amelia Balcarcel dice que el machismo mata, empobrece y atonta. Nosotras decimos que el machismo puede matar y empobrecer porque atonta. Y para una sociedad machista hace falta un periodismo machista. Hoy os dejamos con una frase de Yule Goicoechea. Que maten y violen mujeres a diario es parte del funcionamiento normal de la democracia y base de lo que consideramos una sociedad en paz. Hasta la próxima, dejen salir.